Broncos secundarios o normales van a dar los broncos terceros, aquí mismo en puestas a rectores son los broncos terceros o broncos segmentados, que en total son 18, 18, son 10 y 10 a la derecha para acá se juntan dos broncos segmentados para determinante de 8, entonces 10 a la derecha, 8 a la izquierda, son 18 broncos segmentados, lo que va a constituir la segmentación bronca terminal, vuelco primario, vuelco secundario, vuelco tercero o vuelco secundario, la caja de vuelcos secundarios. Los broncos secundarios, se llaman la raíz pulmonar o los perículos pulmonares, el perículo pulmonar aquí se encuentran los elementos que entran y salen de los pulmones, ¿cuáles son? La arteria, la arteria pulmonar y la arteria pulmonar, acá la arteria está pintada de azul, porque culturalmente yo la salgo de rosa, pero eventualmente acá está pintada de roja porque es arteria, es una arteria. Bueno, pues en este perículo, delante de los perículos, va a estar la arteria pulmonar y las ruedas. Y por detrás, ¿quién está? Acá se ve esta técnica, ¿no es ustedes? Este es el rojo que está pintado de verde, en el hilo izquierdo, en el perrito izquierdo, aquí están los rasos materiales, aquí están los rasos materiales, aquí están los rasos materiales, aquí están las ruedas, son normalmente en balas, a veces no se puede ver, vamos a preparación de la arteria pulmonar, esta es la respiración utiliza del perro. El perro derecho, ¿con quién se relaciona? Acá está pintada de verde, miren ustedes, la vena cava superior, por delante, y el desentado es por detrás, y arriba está la vena ácida suma y otra, ahí están los rasos materiales, el perro derecho, pues en lo parado de la vena cava, esa es la raso y el perro derecho, aquí estoy aquí, aquí está el perro, este es el perro derecho, acá está el verde. El verde izquierdo, ¿con quién se relaciona? ¿con quién se relaciona? ¿Qué es? El callado de tamal, la mano izquierda, un poquito más arriba, ahí está, callada la horta, y por detrás del verde aquí está, la horta torácica, la horta desinimente. ¿Qué más está por detrás? El osojo, acá se ven un montón, acá el osojo. No hay mis tornillos, el cuerpo izquierdo, acá el osojo, vamos a ver. Y también se puede ver acá el plexo, también, incluso van a regalos de la perla central que van al corazón. Los pulmones son dos que están en la caja torácica, los pulmones están separados por el biótico. Acá está un poco que es el biótico, y estos son los paulales pulmones, ¿verdad? Un pulmón derecho, un pulmón izquierdo. ¿Cuál es la función principal del primón? La hematosis. ¿Y qué es la hematosis? En el cambio al hielo de cáptico que se va a realizar acá. Son más o menos de 300 a 400 millones de hielos. Pesa los pulmones 1.300. El derecho, aparente más y más pequeño, pero es más grueso, pesa más. 100 gramos más, 150 gramos más. Entonces, este te salía 700, 6600, más 352. Tiene consistencia blanda, esponjosa. Tiene una capacidad absoluta de 5 litros. O sea, el primer puede contener hasta 5 litros de aire. El color de medicina cibre es gozadito. Conforme va creciendo, se hace 8, se hace gris. ¿No? Y un milagro mayor, y ustedes, ya un pulmón entre 4, ¿no? Es una pizarrada, ¿no? Pero el esmer, el medio ambiente y el resto. Aquí se puede ver unos espacios, que son los celos, puestos, crénicos, o puestos de gramática, con el ser material. El cambio aflasma, el pericardio, acá la fiebre melasténica, que está forrando, tapizando, la cara melasténica del pulmón. La fiebre melasténica es un córner fruncado, tiene un vértice, tres caras, vamos a ver, una cara colígale, una cara reformática, y una cara melasténica. El vértice, miren ustedes, está a nivel de la primera costura, a nivel de la primera costura. La derecha es un centímetro más alto que el izquierdo, unos centímetros más alto. Y los vértices, hay una impresión, hay una impresión de la arteria suclada. También la vena suclada, el pelo por aquí, pero no se abrújala a la vena brachiocefálida, tanto derecha como izquierda. Entonces, los vértices pulmonares, o apes pulmonares. Tienen tres vértices, vértices pulmonares, verde posterior, miren, marido en el cual, y el verde inferior. Esta sería la cara melasténica. La cara externa, o la cara costal, es condesa, condesa, ¿no? Tienen, en el primer que ya está, ya ha permanizado, ustedes van a ver, como en jueves, las impresiones de la costilla, ¿no? Ahí se ve la sección de la costilla, tiene la cisura, la cisura, la cisura, la cisura, cada uno tiene una cisura, la cisura, y el derecho tiene una cisura, o la cisura, ¿no? Y el derecho tiene una cisura, Tiene tres mérulos, un mérulo derecho, dos mérulos en el pulmón, izquierdo. La cara interna, del pulmón, todo lo que está pintado, de ver de acá, es la cara mediastínica, acá, porque mira mediastínico. Acá se encuentra el hilo del pulmón, el hilo es la abertura, nada más, ¿ya? El hilo es la abertura, que está limitada acá, por la reflexión de la prueba mediastínica, ¿no? Luego de la cisera, hacia la prueba periodal, este es el hilo. Pero cuando ya pasan los elementos, ustedes ven acá, ya este es el perículo, el perículo, la raíz pulmonar, ¿no? Miren ustedes, este hilo está más cerca al verde anterior, o al verde posterior, está más cerca al verde posterior, ¿no? Y, esta función de tu hilo, ¿con quién se le responde? Miastínio posterior, acá vamos a encontrar los elementos, miastínio posterior, la zona miastínica. Este es la cara miastínica, del lado derecho, y este sería la cara miastínica, del lado izquierdo, donde se ve la impresión cardíaca, y esta le envuelta, el globo de la língua, y acá la escortadruba cardíaca, que es una parte del muerto, anterior del pulmón. Un hilo derecho, la característica de este hilo es, diferente del hilo derecho, del hilo izquierdo. Bueno, el hilo derecho, miren ustedes, el globo derecho es, el globo derecho es eparterial, en realidad es eparterial, o sea, no que es una contracción, ¿no? ¿no? O sea, pero el globo derecho es eparterial, ¿qué pasa si es epi? Un profijo, quiere decir arriba, ¿no? Hasta arriba de quién? De la arteria pulmonar, hasta la arteria pulmonar, y el globo está un poquito, más arriba y hacia atrás. Entonces, ese es el globo es eparterial. Después viene acá debajo, la vena pulmonar superior, más o menos tiene un trazado de arriba, abajo, de atrás a adelante, casi el hilo, ¿no? Y acá está la vena pulmonar inferior, acá ya los bifáticos, acá los vasos mucales, por dentro de los rojos, acá en otra vista, un test, el mismo globo, de los diferentes veloques, de los puntas. Acá, la forma de, por su tutura, por acá, pintado de azul, por su punto, muy bastante menos. El hilo izquierdo, en el hilo izquierdo, el bronquio, que está pintado abierto acá, es hipoarterial, hipoarterial, ¿cuándo se escribe hipoarterial? ¿Qué es hipo? Debajo. Hipo es debajo, ¿no es cierto? Entonces, el bronquio está debajo de la arteria, pulmonar, acá está la pierna pulmonar. Muy bien, tiene un recorrido casi vertical, mira, con una aclamada, arteria, bronquio, y la pierna pulmonar inferior, la reina pulmonar superior, aparte del ámbito, del bronquio, del arterio. Un ámbito linfático, y los vasodonquiales. Acá en la frente, con esta, ¿no? ¿No? Este, ilio, izquierdo. Este, el núcleo izquierdo, de este, ¿no? O la raíz pulmonar, izquierda. Aquí, miren, para resumir, la trayectoria, ¿no? Bronquio, arteria, rona, ¿no? Esta dirección, no aquí, arteria, bronquio, y vuela. Caramba, la espumica. La base. La base del bumbón, mira esa diafragma, es con cara, un cés, sobre la púpula diafragmática, y el gaspano alimentario, a la pintura verde, este es el vuelve inferior, el vuelve inferior. Este viene acá, el vuelve posterior, este es mi cama, el coche vertebral, un masacho, que vuelve, anterior. El vuelve anterior, del delgado, sin mollo, se junta a nivel del ámbito de luz, va a terminar el ámbito de la sexta costura, ¿no? Y el lado izquierdo, presenta una depresión, que es la espumica cardíaca, y es mi postura cardíaca. O sea, la espumica cardíaca, ¿Qué pasa? El vuelve anterior, el truco izquierdo. Y después, mi postura, ¿no? ¿Cómo está la cuesta? Esta es la famosa lingua, que se corresponde, con la lengua en el medio, del primer derecho, esta es la lengua. Este es el examen, se le pregunta, la lengua, y se va a marcar, la lengua, esta, lo limpió, y se va a marcar, y se va a marcar, para que no se vea, y no se vea, la lengua, que se vea. El vuelve posterior, mejor dibujo, acá van las impresiones, este señor, del ámbito de la suplania, acá de los truco, no solo el trozo satánico, de la, la santa única tabla, la dupla, suplania, para acabar el truco, no solo el trozo satánico, y acá, la inversión que deja, la primera postura. La primera postura. El diseño empieza por la piedra capital que acá sería la piedra cervical la típica pulmada para aquí. El pulmón derecho presenta dos sesuras interregulares, delimitando el cuerpo. Esta es la sesura óptica y acá la sesura horizontal. Esta es la sesura horizontal es incompleta en un 60%. Algunas imágenes van a ver un poquito acá, se desinueve y después se despeza todo, como se dice, uno solo, una sola superficie. Incompleta. Y no puede haber, a lo que se encuentra por ahí, a pesar de que no tiene su trabajo, el pulmón derecho que no tiene sesura horizontal, puede ser un 10%. Entonces esto es un elemento lo que hago. superior, medio, inferior. Algunos imágenes de derecho tienen cuatro lóbulos. El lóbulo del ácido. No hay cuatro puentes, pero se encuentran acá. Llamado lóbulo del ácido, que es un lóbulo supernumerario, que la vamos a ver, a nivel del vértice del pulmón. Aquí, por la cara costal, la sesura, se ataca por la cara, y la sesura oculta, y la sesura horizontal. en la parte. Acá se pueden producir, ¿cuál es la posición del bloqueo, del lóbulo superior, del pulmón derecho? El superior y anterior. La posición del lóbulo de medio, inferior y anterior. La posición del lóbulo inferior, es inferior y posterior. La posición del lóbulo inferior, hacia atrás. Hacia atrás, en la espalda, vas al médico, y metes en el autocopio. Aparece la posición del lóbulo, y inferior. El lóbulo inferior. Ahí está. En una vista anterior, el lóbulo superior, se ve algo del lóbulo inferior. El lóbulo superior, el lóbulo superior, el lóbulo inferior, por su carácter estémico, el lóbulo superior y inferior. Aquí con su lido superior. Ahí está el lóbulo de ácidos. ¿Por qué se forman? ¿Por qué se forman? La formación del lóbulo, el efecto que está formando. Saben que el lóbulo de ácidos, aquí un cabal de al cuerpo derecho. Pero por algún motivo, aquí la nena, parece que se acuerda, no sé si tenemos que caballar a alguien, un cabal de acá. Lo deja una mezcla, una sesura, la parte, de este sentimiento. Entonces, esta es la sesura del ácidos, y el lóbulo de ácidos es este pedacito. ¿Qué se puede también ver radiográficamente? Acá ven, una zona radiolúcida, esa sería la representación radiográfica del lóbulo de ácidos. Entonces, ya sabemos lo que es el lóbulo de ácidos. El pulmón izquierdo, que les ayuda a un grupo, que les determina, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El lóbulo superior, la posición superior, la inferior, la posición inferior, y posterior, Miren ustedes, ¿Qué es esta lengueta? Me desagrepece un pariente, una lengua, la lengua es esta, en el borde anterior, en el borde izquierdo. Ahí está, el borde superior, el borde inferior, que se va a peoran, bariota corta cubierta. Bueno, ustedes, este es a nivel histológico, los albuelos normales, en los actos albolares, con sus conductos albolares, y en enfermedades, en la patología, en la anomalía, que no se recube del muro burlento, ¿no? Entonces, acá ya no hay intercambio, no hay hematosis, no hay perfusión de los tejidos, ¿no? Entonces, la persona tiene dificultad respiratoria, ataques de mutil, etc., ¿no? Lo importante, entonces, es los albuelos. Aquí, los albuelos, en los enfermedades, pues, es nuestro rato, la pared es el rato, ¿no? Entonces, el rato, la superficie, por la hematosis, y, nuestro, va a llevar al efecto. ¿Qué cosa es el efecto? Enfermedad con una multitud médica, por el diciembre, también, por el alma branquial, ¿no? Por el alma branquial, ustedes, lo creo que son reactivos. Cómo se contrae, ¿no? Un mundo urlivo. Un mundo urlivo urlivo urlivo, del alma, que se alentia bien, y se puede realizar la hematosis aquí en los celulares. Las pulmonas tienen una inmediación funcional, una inmediación que es la inmediación funcional es por la arteria pulmonar, acá está la arteria pulmonar, que a nivel del anglovis se divide también en una pulmonar izquierda y una pulmonar derecha. Y acá, en la etapa fetal, hay una comunicación entre la arteria pulmonar izquierda, la suficiencia y las manos se pueden caer a la otra. Es que se da en el infierno, ¿cómo se llama? Con un núcleo arterioso. Acá se muñece, se muerece, se muerece, y eso se da en el agregamento arterioso. El agregamento arterioso. La inmediación es tratada por los lazos bronquiales, la arteria bronquial, aquí, detrás, de un núcleo que se ve en el medio izquierdo. Son dos izquierdas, una derecha, otros núcleos dicen que son tres arterias bronquiales en el medio izquierdo, o dos arterias bronquiales en la derecha. O sea, puede ser un núcleo arterioso, o tres dos. No puede ser un núcleo arterioso funcional. ¿Es cierto que me gustan ustedes? Este es la arteria pulmonar. La sangre pulmonar. ¿Qué tienen en el núcleo pulmonar? ¿Qué tienen en el núcleo pulmonar? Sangre pulmonar. Estas son las de las pulmonares que le han traído al corazón, la sangre oxigilada, la sangre arteriosa. Las anterioridades pueden ser rama de la segunda mujer costal, o del callado de la arca, aquí ven, un mujer izquierdo, un mujer izquierdo por la derecha, o de la narca, un solo rama puede dar un mujer izquierdo y otra por la derecha. Segmentación borquial, la segmentación borquial, la segmentación borquial, son segmentaciones borquiales. ¿Qué significa eso? Que cada borquia se acompaña de una rama de la arteria pulmonar. Cuando se van dividiendo los borquios, también se envían las arterias pulmonares. Los borquios son segmentarios o subsegmentarios, ya las funciones, ¿no? También van vasos, la mitad de la arteria pulmonar. También van vasos linfáticos y también van rama del plexo pulmonar. Los borquios de la arteria pulmonares. Los borquios son segmentarios y las manos de la arena, no las van tan viejos, pasan por un estadique de que quiero convertir. El gorquio es un tribunal, forma triangular, tiene la base hacia la tercera, el bécice, hacia el paredquima, pero entre el tabique, el tribunal y el gorquio, hay tabiques protegidos y por ahí pasa la red, que también se acompaña el regreso del tráfico, el nuevo nuevo complejo criminal, y ahora pasa junto con el cuerpo y la tía criminal por el mismo manejo sentado. Esa es la segmentación bronquial, como se dice, un bolsito chiquito. Aquí ven los segmentos bronquiales. Aquí ven la segmentación bronquiales en ustedes, en la derecha que dicen que son 10 segmentos. El nuevo es el apical, por su carácter, por su carácter anterior, el 2 es el posterior y el 3 es el anterior. Entonces, segmento 1, segmento 2, segmento 3. El 9 de medio, si ven los 2 segmentos, el 4 es el lateral, y el 5 es el 4, y el 6, el 9 de medio. El 9 de inferior, el 9 de inferior izquierdo, en alguna parte, entonces, tienen un apical, el 8 de inferior izquierdo, el 8 de inferior izquierdo, ahí está, a salida, el 6, entonces, el 7. El 7 es el medial, el 8 es el lateral, en el sentido contrario, 7 es medial, 8 es el anterior, 7 es medial, 8 es el anterior, 7 es el 9 es el lateral, y el 10 es el posterior. Pero son basales, el 7 es el anterior, pero son basales, el 7 es el anterior, el 8 es el anterior, el 9 es el anterior, el 9 es el anterior, y el 10 es el anterior, y el 10 es el anterior. En el izquierdo tenemos el 10, pero el 1 con el 2 se han fusionado, y este es el segmento apical-posterior. Apical-posterior en el nivel fusionado, y acá se ve el 3, está el 3. El 9 es el anterior, el 9 es el anterior, y el 10 es el anterior, y el 10 es el anterior. El 6 es el anterior, pero acá se fusionado, el 7 con el 8. O sea, el antemilio basal se fusiona, y ahí sigue el 9, el lateral, y el 10 es el posterior. Entonces son 18 segmentos en corte terminales, 18 segmentos en corte terminales. Una parada posterior, una parada posterior, una parada posterior, y acá la parada alternativa. Y la primera es que se pueden secar, pero solo una pequeña, para hacer un estudio, un estorónico. Se puede sacar un segmento, una segmento de terminales, una segmento de terminales, una segmento de terminales. Se puede hacer una logra de terminales, se puede sacar todo el ruido, y se puede sacar todo el ruido. Bueno, antiguamente acá, así los pulgones, los 8, y quiere ver que los pulgones se contendúe, entonces, ahora vemos, hace bastante, ¿no? Pero, ahí están los pulgones, son resecables. Son resecables. La piedra. Es una envoltura sedosa, son dos, uno para cada timón, rodeado de timones. Trasura, es diferente a uno exfugado, un líquido y un plasticiado. Tiene dos hojas, visceral y parental. Acá se ve mejor, ¿no? La hoja visceral, piebra visceral, y la hoja parental. y en el medio es un espacio, es un espacio que el plano de un líquido normal, en total puede haber de 100 hasta 15 centímetros cúbicos de este líquido, para que el pulmón se establece en los movimientos de respiración y respiración, se realiza suavemente, y ese es el espacio con una presión negativa, los importantes de presión negativa, con unas lesiones, y estas piedras se van a juntar a nivel del púrduo, la piedra visceral se junta con la piedra capital a nivel del púrduo, ahí está la piedra visceral, como ustedes, pues en este momento le va a la piedra visceral, si ustedes quieren sacar la piedra visceral, lo pueden pelar, pero cerrarle el tejido, un paréntesis de la piedra visceral, la piedra visceral, tapiza la superficie de firmar, y se mete a las osuras introdobulares, se mete a las osuras introdobulares, ojo, no tiene integración sensitiva, no mueve, la piedra visceral no mueve, no tiene integración sensitiva, somática, tiene integración, sí, rama de la piedra brunquial, la imagen de el mausón, a las dos matrimonales y a las dos matrimoniales. La piedra parietal tiene, va a tapizar, la cara interna, aquí, la cara interna del púrduo, la cara lateral, o sea, la cara costal, y la cara inferior, ¿no es cierto? Esta piedra es la que produce el líquido pleural, y esta piedra es la que duele, acá está apuntado de verme, esta es la piedra que duele, en el país selecto, es la piedra que duele, tiene integración sensitiva, tiene vibración sensitiva a través de los nervios intercostales y del nervio fremico, ¿no? Entonces, esta es la piedra que duele, produce el dolor. La humillación, va a tapar de las alturas intercostales, la piedra frémica superior, del renaje de mausón, a la buena ácida o a la buena mamaria interna, ¿no? Puebla parietal. Aquí, miren, es de la piedra sardical, es de la piedra deformática, es de la piedra costal, ¿no? Aquí, por ejemplo, un espacio, un poco más del espacio, lo hacemos puesto frío, y aquí lo hacemos puesto el estímulo. La piedra costal, la piedra costal, está separada de las costeas o los espacios intercostales, donde se encuentran los músculos, intercostales, a través de un tejido conectivo en lazo, entonces, lo que tiene en su cara ahí, pues, sacan una piedra, y es como una piedra sardical o así, con el suelo verde, y esa sería la fascia endotorásica, ¿ya? Esta piedra parietal es gruesa. Y con la piedra y el aframático, el pecado del verde está cubriendo la fascia y el biofragma, ¿no? Van a formar acá una reflexión, en la casa del motor, ¿verdad? Es el seno corto biofragmático o seno corto frénico, también, ¿eh? El corto biofragmático o el seno corto frénico. Es un espacio, primero que viene un poco, bueno, en un momento de inspiración, pero siempre hay que ver un espacio libre. Y también acá hay otro espacio, más pequeño, que es el seno corto mediastímico, ¿no? O sea, la piedra parietal, la reflexión hacia la piedra mediastímica, la piedra de aframático, la piedra de aframático, la piedra de aframático, la que está pintada de verde, es la más delgada, está herida, es particularmente al aframático, no se puede separar casi, porque tiene una fascia crénico, o legamento, y se muere la fascia crénico pleural, ¿no? Aquí se reabsorbe el líquido pleural, normalmente, acá se ha encontrado bastante vasodifláticos, y hay unos agujeritos que se llaman estomas, que se llaman estómago, ¿no? Eso es importante porque, me gustaría, a veces hay patologías en el abdomen, ¿no? Y se llama así, que cuando el líquido estómago, la porción aparece también con líquido pleural, ¿no? Esa es la aplicación, entonces, se llama microscópico. Esta prueba diafragmática tiene unas innovaciones a la periferia, ¿no? Entonces, la parte central, que ocurre el centro frémico, tiene innovación por el medio frémico, ¿no? Entonces, medio frémico, en la parte central, ¿no te acuerdo? Y, ¿no? Lo mismo te contarles a la periferia, a la periferia. Aquí se ven los seguros costos de aframático, ¿no? ¿De acuerdo? Seguros costos de aframático. La periferia es la periferia. La periferia es la periferia. La periferia es la periferia. También se llaman púpula pleural, otro gruco le llaman gama, otro le llaman fiel de desastre pleural superior. Está de 2 a 3 centímetros por arriba del tercio medio de la periferia. La periferia viene por acá, y se sobresale esto, o sea... Esta periferia ustedes pueden encontrar en las frosas súclas que articularon en el cuello. Y tienen que tenerlo presente importante, porque cuando hay heridas, pulso, penetral, floregala, ustedes están pensando en que hay una lesión en el cuello, pero hay una lesión en el cuello, en algunos motores, o en, este, hidrotoras, o en motores, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta periferia, cervical o cúpula pleural. La extensión de la fase motonásica que está representada acá del rojo, donde descansa la prueba parietal, cervical, ¿no? Perdón, este, costal, se entiende hacia arriba, ¿no? Pero, ya no se llaman fase motonásica, sino se llaman membrana supra pleural, que es un poquito más gruesa, más gruesa que la fase motonásica, porque está reforzada por estos ligamentos. El arbusto costo pleural y el arbusto recto pleural, y el arbusto recto pleural, y el arbusto transgreso es pleural. ¿No? Y, lo gruesa es esta membrana, su propia pleural, o es membrana de cip, o sea. Y, aquí está descansando, ¿quién? La arteria subclaria, con la rueda subclaria, y también, hacia atrás hay una cosita, su parte recto pleural, donde se entiende el ángulo estrellado. Es el ángulo estrellado, que es el ángulo estrellado, que es el ángulo del ángulo cervical inferior, pero, con el primer ángulo torácico, de la cadena simpática, tiene importancia. Por ejemplo, cuando hay un tumor acá, se produce un síndrome, que se llama el síndrome de enfermedad, cuando hay un tumor, por ejemplo, que es un cáncer, que está comprimiendo este ángulo estrellado. Tumor de pancoas, bien, pancoas, tumor de pancoas, ¿no? Entonces, ahí está el cuerpo de un ánimo, la relación de la arteria con la vena es importante, cuando se va a pulsar la vena, su clave, para nutrición valentina, tener cuidado, que ataca el vértex y pulmonar, ¿no? Como consecuencia, pulsar la vena, también la arteria, se puede producir un E-motoras o un E-motoras, ¿no? Ahí está la fase deciso, miren, desde la punta de la vena es de C7, hacia el borde interno de la primera costilla. Reforzada fue estos ligamentos, ¿no? Ahí están los ligamentos. Vértigo pleural, cuesto pleural, transverso pleural, ¿no? Y miren ustedes acá, la relación importante, la arteria, la adrena, es de la primera costilla, ¿no? La planiclocalía por acá, me considero arteria, su clave, ¿no? Y la relación que tienen con esta fase de symptoms, o la membrana supra pleural. Es la misma fase en la torácica, sino que es más gruesa, más gruesa. Ahora... Ahora… 해야�ga... ... ... Adiós.